Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Buenos días, mitad de semana, como siempre, esta hora iniciamos el programa de hoy Como siempre, disfrutando de la pasión de la cocina en los canales 1 de Win En Artist 38, en Roku, estamos en Estados Unidos y en la web Y aparte de todo eso, estamos en Canal 60 y en 61 Aster Es importante, Pasión Gourmet en el aire, disfrutando de la pasión de la cocina Mira, esta semana estamos trabajando con los productos de Cano Market Meat Market, se llama, es un sitio espectacular Ahí abajo, en el cintillo, ahí abajo, ahí están los datos del teléfono Porque pide ahora su carne y sus mariscos para la época de que estamos ya en verano Para que se vaya para la playa, para la montaña O que hace su casa en la piscina o en un río Entonces usted quiere, lo importante es que tenga buena comida de altísima calidad Con buen producto como este de Cano Meat Market Aquí tengo, vamos a trabajar con un churraquito de hoy Ingredientes en pantalla Tengo un churrasco prime sobre polenta de ratatouille ahumado Tengo como ingrediente el churrasco prime Sal gorda, pimienta, aceite de iva vigo, vegetales en juliana, salteados Y también para la polenta, tengo agua, sal, yo la voy a aplicar ahora como se hace Polenta, mantequilla lurpa, queso parmesano Y también para el churrasco, sal, pimienta Y todo esto para espectacular, para el plato de hoy Y tengo un maridaje, un malbec como maridaje Routini Cabernet Malbec es un clásico de la bodega Es un blend elaborado 50% con la variedad Malbec 50% con la Cabernet Sauvignon En vista es intenso, expresivo, brillante En nariz demuestra toda la fruta y toda la frescura que un blend nos puede dar En boca es un vino fácil de beber De una gran complejidad, pero con un tanino firme, marcado La acidez acompaña, es un vino envolvente Realmente muy combinable con los platos argentinos Con cazuelas, empanadas Realmente es el comodín de la bodega Te invitamos a que descubras este blend 50% Malbec, 50% Cabernet Bien, aquí tengo entonces mi churrasco Tengo aquí sal gorda Vamos a encender aquí Siempre es importante poner la sal al momento de ponerla en el fuego Porque la sal deshidrata la carne Y la carne tiene un gran porciento de agua Entonces, al final usted come malo Ah, pero yo compré un prime y me salió malo No, usted lo manipuló mal Es importante siempre manipular la cosa como debe ser Entonces, aquí tengo aceite de oliva puro Ahí, vamos a agregar un poquito de mantequilla Lurpad con ajo Permiso chicas Permiso Bajamos el fuego La mantequilla, como mezclada con el aceite, no se quema Ahora vamos a ponerla ahí arriba En como trabaja centavo Pero nada Eso fue lo que trajo el barco Esta pandemia lo trajo fue incomodidad Lo dejamos tranquilo ahí Y vamos a agregar ahí alrededor de eso Con esa misma mantequilla Los vegetales Con pimiento amarillo Pimiento rojo Zanahoria en juliana Y Pimiento verde Eso es parte del plato de hoy Y le voy a explicar ahorita como se va a hacer la polenta Y entonces vamos a la primera pausa Gracias a quien? A queso es Michelle El único que dice su etiqueta 100% de leche Michelle es nuestro mejor queso La cocina es una fiesta De rincuera y de color Sazón líquido ranchero Con renovado sabor Más a tu gusto Sazón líquido ranchero Más a tu gusto Más vegetales frescos Mi mejor combinación Mi carguitos a tu gusto Mi nueva presentación Sazón líquido ranchero Sazón líquido ranchero Más vegetales frescos Más sabor Más a tu gusto Más a tu gusto Más a tu gusto Más a tu gusto De tu corazón nacen sonrisas Cuando cuidas de los que te rodean Esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos Si de nosotros siempre cuidamos Vilex es sabrosa y saludable Lo que necesitamos para levantarnos Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Heredé crece con Vilex Cada vez que te levantas Cada vez que de ti cuidas El país crece contigo Heredé crece con Vilex Durante generaciones Hemos crecido sanos y fuertes con Vilex Leche pura y saludable Heredé crece con Vilex Sin desplazarse Juan autoinspecciona su vehículo E invierte ese tiempo en jugar con su hijo Los García se sienten siempre protegidos Al encontrar un seguro médico internacional Con cobertura local Laura, desde la comodidad de su celular Solicita la asistencia para poder celebrar en casa Somos un seguro que mira al futuro Y te brinda nuevas experiencias Por la evolución que nos une Seguros Reservas Respaldamos tu mañana Música 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 Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, con una de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima suardí es especial. En el café suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Estamos de regreso en Pasión Gourmet, gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Vamos a ver cómo va esto. Ahí está, está el churraquito ahí con sus vegetales. Entonces esto, vamos a ver cómo va esto. Yo quiero esa que me cocinan los vegetales al dente. La voy a sacar ahora de ahí. Un momentito. Le expliqué al principio del programa de hoy cómo se hace esta polenta. Miren, esta polenta la voy a sacar de aquí. Y ustedes pueden coger el molde que usted quiera. La harina es el que se llama polenta. Ustedes tienen la receta ahí. Por ejemplo, esta cantidad tiene leche evaporada con agua. Más o menos como una taza y media. Tiene una taza y media de harina. Tiene sal. También tiene un poquito de especies. Y queso parmesano. Y mantequilla lurpán. Usted la va echando poco a poco, la va mezclando poco a poco. Después de que se ve que está lista, la ponen en el molde que usted quiera. Así, plano, como redondo, como usted quiera, como eso. Porque yo lo que quiero es para hacer la presentación del plato. Entonces, ¿qué pasa? Vamos ahora. Aquí. Vamos a sacar un momentito la carne. Miren qué linda está. Vamos a sacar un momentito ahí. Para terminar la cocción de esto. Y entonces freír mi bolenta. Yo de ahí voy a sacar dos servicios. Está muy gorda. Pero el único mueble que tenía a mano para eso era ese. Esto la pasé en uno de esos paires que usted usa para hacer pantalones. Que era muy bonita ahí. Pero estaba ocupado con lasaña. Vamos a subirle un poquito el fuego. Ahora, ¿qué voy a hacer a esto? Este es el retatuí. Le voy a dejar un secreto que tengo aquí. Sal ahumada. Le voy a dejar un sabor a esto espectacular. Va a quedar mortal. Guau, miren. Guau, miren. Espectacular. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi pechugo. Dice que mi pechugo. Ya mami. Mi churraco. Voy a vaciar todo esto aquí adentro. Voy a terminar de cocinar el churraco. Entonces, en esta esquina que tengo aquí vacía, voy a coger un poquito de mantequilla Lurpak. Y ahí voy a freír yo la mitad de esta polenta. La voy a cortar así. Guau. Esa se partió. Pero la voy a poner así. La voy a sacar de ahí. Les recuerdo muy importante. Auto Care. Auto Care es su auto en manos expertas. Tiene un club para la gente como tú. Una vacación naco. Con el 5660743. Su auto en manos expertas. De ahí, no importa que se rompa. Pero como eso va arriba con un colchoncito de vegetales, no se va a notar nada. Vean ese churraco. Guau, miren qué belleza. Nada fácil. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Y voy a irme entonces a la segunda pausa. Gracias a quién? A Quesos Michel. El único que dice su etiqueta 100% de leche. Y ya es nuestro mejor queso. La cocina es una fiesta. De hueá, de hueá, de color. Sazón líquido ranchero. Con renovado sabor. Más a tu gusto. Sazón líquido ranchero. Más a tu gusto. Más vegetales frescos. Ah, mi mejor combinación. Y carguitos a tu gusto. Mi nueva presentación. Sazón líquido ranchero. Más vegetales frescos. Más sabor. Más a tu gusto. Más a tu gusto. De tu corazón nacen sonrisas. Cuando cuidas de los que te rodean. Esa fuerza que muestras cada día. Irradia tu salud y tu alegría. Somos más fuertes de lo que pensamos. Si de nosotros siempre cuidamos. Vilex es sabrosa y saludable. Lo que necesitamos para levantarnos. Cada vez que te levantas. Cada vez que de ti cuidas. El país crece contigo. Heredé crece con Vilex. Cada vez que te levantas. Cada vez que de ti cuidas. El país crece contigo. Heredé crece con Vilex. Durante generaciones hemos crecido sanos y fuertes con Vilex. Leche pura y saludable. Heredé crece con Vilex. Sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo e invierte ese tiempo en jugar con su hijo. Los García se sienten siempre protegidos al encontrar un seguro médico internacional con cobertura local. Laura, desde la comodidad de su celular, solicita la asistencia para poder celebrar en casa. Somos un seguro que mira al futuro. Y te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas. ¡Respaldamos tu mañana! ¡Adiós! Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima suardí es especial. En el café suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchmen, gente segura y confiable. Estamos de regreso en Pasión Gourmet, gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Bien, recta final, ya tengo mi polenta lista. Vamos a ponerle entonces, aquí arriba el Ratatouille. Y encima de eso, el Señor de los Anéis, que bello está este churaco. Miren qué chuleroski. Miren qué chuleroski. Miren qué chuleroski. El plato de hoy. Mirenlo ahí, con su polenta, está el plato de hoy para disfrutar, como siempre y con la pasión de la cocina. ¿Sólo usted la consigue? ¿Sólo dónde? En Cano Meat Market. Mirenlo ahí abajo el teléfono, para que usted llame ahora y dije, quiero dos libras de churraco para el fin de semana. Dos salmones, una hamburguesa, carne de cerdo, solomillo. Lo que usted quiera, disfrutarlo como siempre y con este momento. Nos vemos mañana, como siempre, disfrutando de la pasión de la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grupo Mejía Arcalá En Pasión Gourmet Presentó Valdón 50 aniversario Un legado que da gusto Presentó Seguros Reservas Presentó Música 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 Gracias por ver el video.